Moines Occidentales, bienvenidos al canal de Hiro y Clay, yo soy Hiro, y esta serie es Hiro juega Vampire. Al final por lo que pude investigar, Clay tenía razón y la palabra creo que se lee Vampire, o sea vampiro en inglés, así que estamos de vuelta por aquí. Hey tío, yo no te había matado en el capítulo pasado, pues bueno, seguiremos adelante en esta serie y estamos buscando a un asesino mientras perseguimos las marcas de sangre de nuestro amigo el muerto William. Vale, llegamos al muelle norte. Hmm, hay más personas que luchar. Ah, y una aclaración que quería hacer antes. ¿En serio tío? Hmm, barras de plomo. Una aclaración que quería hacer, que no señale en los primeros dos episodios de esta serie, porque los grabamos Clay y yo seguido. La primera casa en la que estábamos, al final no terminó siendo la casa de Jonathan. En realidad era la casa de las personas. Uy, ahí hay un hacha. Una guadaña. Armas desde dos manos. Equípate un arma con dos manos y púlsala ahí para usar habilidades especiales. Por ejemplo, la guadaña puede bloquear ataques e infligir mucho daño de aturdimiento si se ejecuta en el momento justo. Un momento. Ah, eh, un momento. Si ahí se escucha a William Bishop. Como estabas diciendo, la primera casa no era de el protagonista, sino de las dos personas que encontramos y que hace mención en la historia. Es un hombre que contiene encuentra una buena methods. Ay, loanar el yeuxman o pelotón. No, no hay nada más dejado. ¡No! ¡Por Dios! Así no, esto es básicamente el lugar donde el tío venía. Una persona está�ita. Por favor, tengo que ponerlo abajo Al final he entendido el combate. Igual que los puntos de acción que es mi barra naranja. ¡Uy! ¡Quítate! ¡Equívalo! ¡Genial! ¡Oh! El combate está mucho mejor de lo que pensaba. Y ya está muerto William. Así que al final este se supone que es el tío que estábamos buscando. El famoso William Bishop. ¡Hey! ¡Un momento! Aquí hay alguien. Pero antes vamos a examinar los barriles. Lo primero que me dice Clay siempre es revisa los barriles. ¿Qué hay aquí? ¡Uh! ¡Cheline! Bueno y no solo ese detalle. En uno de los comentarios que nos dejaron en el canal. Si el conejito hace la mención de que la hermana no se convirtió en vampiro. Porque en teoría Jonathan no le dio un poco de su sangre. Y es cierto que hay unas mitología de vampiro en donde para convertir a una víctima tienes que darle tu sangre para que así pueda convertirse en vampiro. Muy bien, Ciel. Veamos qué quiere este hombre. William era un hombre honorable. Podría haber salvado. Mr. Hampton. ¿Estás ahí? ¿Es un cura? ¿Es un cura? ¿Es un cura? Señor, escúrate al sonido de mi voz. Soy... Soy un doctor. Estás sufriendo de shock. ¡Oh, rayo! ¡Había despertado! Tío, ¿con qué lo has clavado? ¡Ah, no! ¡Neófilo! ¡Ajá, ayúdeme! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Es vampira! ¡Ah, nos vamos a llevar al cura! Creo que esto es un cura. Por George y los saints, has solucido el misterio de estos terribles murderos. ¡Patienta, buenos amigos! ¡Me he venido a ofrecer... ¡Suenci! ¡Dame un momento para asegurar mi barco! ¡Puedamos dejar este lugar horrible! ¡Qué barco más raro! William fue un hombre malo. ¡Ah! 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 ...de lo que ha sucedido a William. ¡Estoy un paso más cercano a entender lo que ha sucedido a mí! ¡Uh! ¡Me encanta Jonathan! ¡Es un tío lógico! ¡Normal! ¡Es un doctor! ¡Pero guau! ¡Nos paramos un momento para ver la decoración! ¡Vaya guarida que tenía este hombre! ¡Y todos los cadáveres de hecho! ¿Puedo escapar por donde vino la tía? ¡No! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mató por lo menos a 50! ¡No, que va! ¡Mató a muchísimas personas! ¡Yo creo que más de 50! ¡A ver, examinamos el cadáver! ¡A ver, examinamos el cadáver! ¡No puede ser mi cadáver! ¿Puedo ser alguna sub-species de vampiro? ¡Tengo que encontrar un lugar para analizar el sangre! ¡Oh! Me parece muy interesante Jonathan como protagonista Me gustan los hombres lógico O sea que tomamos una muestra de sangre para estudiar a qué le pasó a Bishop Pero la mujer le llamó de otra forma A Jonathan le ha dicho Neófilo o Newborn En cambio, le dijo Scar Scar, me parece Al monstruo que era William ¿Qué rayo? ¿Y la mujer? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué mujer? ¡No, no me juegues como una mierda! Me usas para encontrar a esa escala ¡Tienes que saber quién es! ¡Y yo pensé que eres un señor! ¡No deberías hablar de una señora detrás de su espalda! ¡Pero te diré que ella le valora su privacidad! ¡Ajá! Así que al final tú conoces a la mujer ¡Así que al final tú conoces a la mujer! ¡Ajá! ¡Así que al final tú conoces a la mujer! ¡Ajá! 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 ¡Pembroke Hospital es el último bastión entre el resto de Londres y la epidemia! ¡La flujo ha decimado el costeo y la guerra todavía rara! ¡Bienvenido a las primeras de una lluvia! ¡Esta es donde trabajas, Dr. Swansea! ¡Yo soy el administrador de Pembroke Hospital! ¡Ajá pensabas que estuvieras aquí en... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, vaya! ¡Así que es cirujano! ¡Hombre! ¡Y cómo! ¡Hombre! ¡Y cómo! El especialista vuelve a Londres como un vampiro. Una palabra de nuevo de un hombre de la ciencia. Entiendo que traducionalmente el rol de la ciencia es refutar el mito, pero cuando el mito se encuentra entre nosotros, el Brotherhood de St. Paul ha dedicado su propósito a su estudiar. Hay mucho que aprender. Y por eso, eres correcto. Bueno, déjame ser blanco. Te acompañe a mi staff en el hospital de Pembroke. Y como un médico. Te aseguro que no encuentras un mejor posto de empleo para contemplar tu... ...predicamiento. Esto es de repente. Estaba regresando a casa para ver a mi madre. Pero alas, eso fue antes de contratar esta... ...aflicción. Doctor... ¿En serio? Clay, que quería ropa limpia para Jonathan. Ay, Dios. Parece que tengo un poco de elegir. Pero tu es una oferta generosa. Así que... ¡Gracias! Oh, Jonathan. Este es uno para el libro. Y el comienzo de una hermosa hermosa. Si tu me das ropa limpia, yo soy feliz. Ya lo demás veremos. Así que al final no estábamos tan lejos de llegar a la parte donde... ...se acababa básicamente el tutorial. Pero entonces ahora ya tenemos un trabajo y no tenemos que estar robando chelines. Aunque me pregunto para qué funcionarán los chelines de este juego. ¿Podré comprar cosas? Doctor Swansley, gracias por Dios. Estaba empezando a ser preocupada. No se preocupes más, Nurse Crane. Porque traigo buenos nukes. Oh, Doctor, qué noche. Perdimos dos más pacientes. La Nurse Scowl dijo que no pudiera tomarlo más y resigné. Sí, bueno, voy a hacer una nueva rota en la mañana. En el momento... ...puedo encontrar un... ...bueno... 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 ...para Mr. Hampton. Cuidado de atención a sus necesidades. Claro, Doctor. ¡Vale! Oh, y Dorothy? Sí, Doctor. Doctor Reed aquí ha regresado de la frente. Él ha servido King Country y nos acompañará aquí en Pembroke. Estamos muy felices de obtener un médico de su talento. Y uno tan experimentado en transfusiones de sangre. Eso es buena noticia, doctor. ¡Ja, ja! Oh, sí. ¡Ja, ja, ja! Pues bueno, ya la convenciste de que llegué. Aquí en Pembroke, no es lo que tenemos... ...pero lo que no tenemos. Solo gracias a Nurse Crane y a la staff, que nuestro barco no se desvanece. Si tienes alguna pregunta, solo pérdela. Dutamente notada. Gracias, Luke. Tu asistencia es necesaria, Doctor Swansea, de inmediatamente. Bienvenido, Jonathan. Nos vemos después de mis reuniones. ¡Vamos, Nurse Crane! ¡Vamos! Está muy gracioso esto. Pero al final entonces... ¡Oh! Voy vestido de traje. Llévenme a un hospital. La nariz de sangre de Bishop. Pero ahora soy un hombre con clase. ¡Ey! Estado del distrito sano. No estable, sino sano. No estable, sino sano. ¡Oh! O sea que... O sea que... Dependiendo de... ¡Vamos, you bastard! Puedes hacer mejor de eso. Ok... Hay un personaje que se llama Clay. ¡No! ¡Es Marten! ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? ¿En serio? ¿Qué estás hablando, tío? ¿Qué estás hablando, tío? ¿Qué estás hablando, tío? ¡Para que te veas! ¡Para que te veas! ¡Para que te veas! ¡Para que te veas! ¡Uy! ¡Je! ¡Clay Cox! ¡Sea más educado! ¡Dejaré que se desangre! ¡Acabaré con su vida! ¡No! ¡Vamos a ser un vampiro benevolente! ¡Así que...! ¡Venga! ¡Se han respetado! ¡Para que te veas! ¡Que horror! ¡A la vez! ¡C��라도, si! ¡Casi que sí! ¡No, señor! ¡estí muy violento! ¡No, si! ¡No, si te veas! ¡No, si! ¡Nos! ¡Táucolo! ¡No, si! 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 ¡Oh, Dios! ¿Lo dice de tal forma que suena? ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! Como si lo estuviera amenazando. Calidad de la sangre. La calidad de la sangre indica cuánta experiencia recibirás de un ciudadano. Cuanto más alta sea la calidad de la sangre, más experiencia obtendrás. Cautivar. Para poder beberte la sangre de tu presa, tendrás que cautivar primero para apartarla de miradas indiscretas. Tu nivel de cautivar debe ser igual o mayor que la resistencia al ciudadano. Entonces pulsa el botón izquierdo para cautivar a Clay. ¡Oh, ¿en serio? Wow. Sigue el camino rojo para atraer a tu presa hacia la sombra. ¿A qué sombra? ¿A dónde vamos? Espera, ¿qué camino rojo? ¡Ah, ya lo vi! ¡Uh, tentación de sangre! Pusa A para sentenciar a Clay Cox. O B para liberar. Sentenciar a Clay te proporcionará un impulso masivo de experiencia, pero tendrás consecuencias. Para obtener información sobre los ciudadanos y pista, incrementará la cantidad de experiencia obtenida. ¡Uh! Aquí es donde tengo la opción entonces. Pero lo voy a liberar. No más. No hoy en día. No así. No voy a tomar otra vida. Bien, eso es, Jonathan. Somos un buen médico. Somos vampiros benevolentes. No vamos a atacar a la gente. Vamos a intentar salvarnos. A nosotros y a ellos. Aunque voy a decir una cosa. Es mucho más divertido jugar a ser... El vampiro desgraciado. Pero por esta vez me voy a contener. Este debe ser el vampiro que nos convirtió. Porque nos está intentando manipular. Sigo insistiendo que a mí lo que... Una de las cosas que más me gusta... ¡Uh! Dinero. Es que el protagonista... Nuestro protagonista es un hombre culto, inteligente. A ver, ¿por dónde entra al hospital? Para ayudar. ¡Hola, enfermera! Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed. The new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised. But I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. Eh, seguramente el tío lo hace a propósito. Ah, sí. Preguntas personales. ¿Su vida en Londres? ¿Cómo es la situación aquí? ¿Un enemigo invisible? ¿Un enemigo invisible? Pues sí, tienes razón. Si, lo había nombrado antes. Sí, lo había nombrado antes. ¡Oh! ¡Oh! Conocimos entonces a Corcoran Tippets, ¿vale? Hmm, vale, no me va a decir nada. Un momento, las preguntas personales. Uh, pistas requeridas. Esto quiere decir que no tengo nada desbloqueado. Entonces, sí, lo que estaba sospechando antes. ¿Y usted? ¿Quién es? Ajá. En la Universidad de Rockefeller en Nueva York. Doctor Tippets, sí, lo recuerdo. Estaba asistiendo al profesor Carell en su investigación sobre bypasses coronarias. ¿Va a coronario? Que debe ser algo súper raro para... para la época. Especialista en transfusiones de sangre. Ok. ¿Qué es el hospital de Pembroke? Y por favor, hablamos libremente. Este hospital no es exactamente lo mejor de Londres. Estoy seguro que estás acostumbrado a trabajar en un mejor ambiente. Es más que suficiente. En cualquier caso, los personales de un hospital son mucho más importantes para mí que el edificio. Exacto. No seas desbloqueado por apariciones, Dr. Reed. Este hospital no requiere personas talentosas. Solo requiere esperanza. ¡Esperanza! ¡Uy! Hay otra pista aquí, oculta. Hábleme del equipo. ¿Qué puedes decirme sobre las personas en el hospital? Algunos son muy buenos y otros no son muy buenos. Pero durante este periodo difícil, no hay tiempo para slander. Prefiero enfocarse en las características positivas. ¡Ah! ¡Positivo! Cuéntame más sobre las personas adoradas. La doctora Brannigan es una perla. Ella es la doctora más ayudada y dedicada que he trabajado con él. Una señora agradable y agradable. De verdad te parece admirar sus habilidades. ¡Ajá! Voy aún más adelante. Si ella fuera un hombre, ella sería una verdadera buena practicina. ¿Tienes opinión sobre el manejimiento? No siempre me acuerdo con la reserva de Dr. Swansea. Pero tengo que admitir que hace todo lo que puede para mantener esta instalación durante esta crisis. ¡Ah, sí! El desplazamiento del comando. Estaba lleno de este concepto mientras servía como oficina médica. No me equivocas. Swansea es un buen administrador. Solo esperaba que fuera de su oficina de nuevo. ¿En serio, tío? ¿Y qué pasa si le digo esta pista que ya desbloqueé? Estás exhalando a ti, Corcoran. Tal vez deberías pensar en preservar tu fuerza. No. No. No, debemos seguir sanando todas esas malas souls. No. 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 La atenderá a las personas. Exacto. Ajá. Interesante. Así que la relación de ustedes dos... Ah, no tengo para preguntarles cosas personales. Me gusta este árbol de diálogo. Me gusta mucho, la verdad. Vamos a ver qué hemos descubierto aquí de la enfermera. Está interesante que puedo mover la cámara mientras hablan. A ver, preguntas personales. Uh, Tippetts la halaga. ¿Por qué el Dr. Tippetts cree que eres la principal razón por la que sigue trabajando, a pesar de su fatiga? Si no fuera para él, probablemente habría dejado el Pembroke hace años. Dr. Tippetts no piensa de ti como solo un médico, ¿sabes? Uy. No estoy sugiriendo que no tomara mi género en consideración cuando se trata de prácticas médicas y conocimientos. Realmente espero que no lo haga. Vale, pero al final no descubrí nada nuevo. Ey, qué interesante. Esto es el árbol de relación entre personajes. Está súper, súper interesante. ¿Eso es conmigo, señorita? ¿Eso es conmigo? Pero si yo solo estoy examinando por aquí. Viendo a qué encuentro. ¿A los pacientes no les puedo hablar? Uy. Ah, no. Sí, es la misma tía. Perdone por molestarle tanto. Solo intento encontrar una caja para robar ítems. Vale, ya voy, Dorothy, ya voy. Me encanta la ambientación, definitivamente. ¡Por Dios! Oh, ya pusieron una placa. ¿Te puedo hablar? Sí, Dorothy Crane. Bienvenido a Pembroke Hospital, Dr. Reed. Tu oficio ha sido preparado. ¿Te puedo hablar? Sí, tengo algunas preguntas. Voy a preguntar. A ver. A ver. Y Mr. Hampton, el paciente que nos trajimos. ¿Cómo se siente? Ah, ni me lo diga. Vio básicamente una criatura sobrenatural. Vale. Vale, muchas gracias. ¿Qué tipo de hombre es Dr. Swansea? Bueno, aceptaste el trabajo de él. Pensaba que sabías que sabías sobre tu empleo. Ja, 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 ja. Ehm. Pues, me conocen más que yo a él, sí. Es verdad que asumir que el Dr. Swansea sabe mucho más sobre mí que lo que yo hago sobre él. Te vas a conocerlo de pronto y mejor que yo. El administrador tiene mejores cosas que hacer que mezclar con nosotros. ¿En serio? Disculpen, solo lo he conocido por una vez. Esto es de repente. Solo he vuelto a Inglaterra. El Dr. Swansea es un médico brillante y el médico más compasionado. Bueno, muchas gracias. No tengo para hacerle preguntas personales. Vale, ¿qué vemos aquí? Hospital completo. A causa de la gripe, este hospital no emite más pacientes. Hospital completo. Vuelva a casa, por favor. Ahora soy un médico vampiro. ¡Uy! Aquí hay algo. Frasco de vidrio. ¿Será que en mi despacho también hay una cama para dormir? Sería muy gracioso considerando mi situación. No sé si les aburre el hecho de que me pare a leer los diálogos. A mí en lo personal me parece muy interesante conocer a todos los personajes. Dr. Ah, otra vez Tippett. ¿Hay alguna buena noticia para compartir? Bye, Dr. Tippett. ¡Ey! Un momento. Había una cosa que cuando lo hablaba... Cuando lo... Le hablaba al... Al médico. Decía examen... Examen médico. La ciudad necesita su ayuda. Ciudad ayuda. Vida salvada por una atención sanitaria de calidad. Es una estocada. La epidemia. Los voluntarios pueden determinar... La posibilidad de éxito o fracaso. Pues sí, la verdad. Dr. Swansea es cierto. Este lugar parece perfecto para hacer mi investigación. ¡Ja, ja, ja! Pues ya ves, tío. Después terminamos de conocer a la gente, supongo. Vamos a la segunda planta a ver qué... Es nuestro bello despacho. Segunda planta a la izquierda. Luego robaré más ítems. Dijo a la izquierda. ¿Dónde está mi consultorio? ¿No? ¿Está por aquí? Dijo que estaba en mi placa. ¡Oh vaya! Dr. Reed. Es súper interesante que ya hayan puesto una placa... Y el tío apenas acaba de anunciar hace poco que me contrató. Pero claro, si él es el que dirige el hospital... Este debe ser el lugar. Es definitivamente un camino de los ojos. Relegado a las sombras. Un reino de mi propio. Al menos no estaré dormido en un cofín. Irónico que lo digas, hombre. Lo bueno es que entonces este es uno de los... Todavía no sé qué hace reponer todo. Este es uno de mis escondites. Seguramente parte del juego lo voy a pasar aquí haciendo investigaciones y haciendo descubrimiento. Me parece muy interesante. ¿Qué? ¿Estigma del dragón? ¿Bociferador? ¿Qué? ¿Y por qué está cargando de repente? ¿Qué va a pasar ahora, juego? ¡Oh! Ahora tengo otro chalequito y un sombrero. Mensaje del Dr. Swansea. Querido Jonathan, le he pedido a la enfermera Crane que prepare un despacho para usted en la segunda planta. Por favor, disculpe la austera decoración, pero el Hospital Pembroke no es precisamente el Ritz. Siento que tenga que conocer solo su despacho, pero debe descansar un poco antes de seguir con mi trabajo. Al fin y al cabo, no soy más que un simple mortal. También he dado orden de que lo dejen descansar y de que el personal jamás acceda a su habitación. Podrá dormir todo el día sin ser molestado y trabajar por la noche sin levantar ningún tipo de sospecha. Me temo que el lugar está un poco desorganizado, pero podrá llevar a cabo sus experimentos a su ritmo. También observará una ventana abierta con un andamio que le permitirá entrar y salir del hospital sin ser visto. Puede imaginar lo terriblemente novedoso y perturbador que le resultara todo esto. Créame, estudia lo suficiente a su especie como para comprender lo que estará pasando y sintiendo ahora mismo. Pero no se preocupe, haré todo lo que esté a mi mano para ayudarlo con esta terrible experiencia. Sepa que no estás solo en todo esto. Me alegro de haberlo conocido, pues corren tiempos difíciles para todos. Espero que nuestra futura colaboración produzca resultados increíbles. Bienvenido a Pembroke, estimado compañero. Y volveremos a hablar muy pronto. Saludos cordiales, Edward Griffin Swansea. He dejado una copia de algunos de mis apuntes y descubrimientos sobre los Echons durante los últimos años. Léalos si lo desea para obtener alguna información, siempre y cuando no lo utilice para aprovecharse de mí. Ese está un poco gracioso. Básicamente el doctor... ¡Uh, franco de vidrio! ¡Ah, sí que tú eres un vampiro benevolente que cuida! ¡Ah no, aquí está lo de reponer todo! ¡Que cuida las plantas, Jonathan! Pues bueno, llegó el momento de salvar nuestra partida. Y dejar el videíto de hoy hasta aquí. Veamos qué podemos hacer. Supongo que tomaremos, en este caso, una habilidad... ¡Ah, de ataque! Me gusta la idea de tener una habilidad de ataque. Sobre todo porque estábamos hablando de la neblina. Que existen enemigos que puedes matar con sombra, así que voy a elegir esto. Y ahora hemos desbloqueado la habilidad de niebla sombría. El vampiro concentra la sombra alrededor de su presa para detonarla en unos segundos. Y hace una explosión con lanzas punzantes a cualquier ser que se encuentre cerca. ¡Uh, está muy bien! Sí, ya con esto, entonces... Podemos guardar la partida. Y nos veremos en el próximo vídeo de... Giro Juega Vampire. En donde continuaremos la investigación de las habilidades de Jonathan y que le ocurrió a William Bishop. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima. ¡Mátané!